Este fin de semana arranca el Campeonato de Barquillos de Vela Latina y lo hará en Lanzarote, desde donde el domingo Televisión Canaria va a ofrecer esa gran final. José María de Pais, cuéntanos exactamente dónde te encuentras. Sí, nos encontramos en los hangares donde se encuentra la flota de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote, pero vamos a hablar con Daniel Pereira, que es el presidente de la Federación Canaria de Vela Latina, para que nos explique los pormenores del arranque de este Campeonato de Canarias. Daniel, buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, no sé si después de todo esto del COVID, se va con una expectación especial a esta regata que comienza en breve. Sí, bueno, las federaciones insulares han terminado sus ligas insulares y las expectativas de los regatistas pueden venir al Campeonato de Canarias, que en el 2019, perdón, 2020 no se pudo desarrollar debido al COVID, nos situamos en el 2021 y esperemos que sea el Campeonato del 30 aniversario y las expectativas son muy altas. ¿Podemos decir que las regatas se van a desarrollar como siempre se han desarrollado o hay alguna variante? No, no. La diferencia este año a otros años en el Campeonato de Canarias es que era abierto y podía desplazarse tripulaciones no clasificadas. Este año la haremos cerrada. Eso se clasificaría en el 60% de cada liga insular. Tenemos representaciones de cinco islas y una totalidad de 22 embarcaciones. Bueno, te iba a decir, ¿cuáles son las islas que van a participar? A lo mejor es mejor que me digas quiénes no van a participar. Bueno, Tenerife, La Gomera y El Hierro son las únicas islas que no participarían en el Campeonato de Canarias. Este año tenemos previsto que en el 2022 se inicie la liga en la isla de Tenerife y tendríamos, pues, en pavistas a 2023, pues otra isla que se sumaría al Campeonato de Canarias. Por cierto, ¿La Graciosa tendrá representación? Sí, bueno, La Graciosa tendrá dos embarcaciones. Uno es el archipiélago Ginijo Graciplú y el isla de La Graciosa está cedido a la tripulación que viene de la isla de La Palma y se denominaría Isla Bonita. En total, ¿cuántas embarcaciones va a haber? 22 embarcaciones de las diferentes islas en total. Habrían 16 de Lanzarote, 3 de Fuerteventura, 4 de Gran Canaria y 1 de La Palma. ¿Hay alguna previsión meteorológica para este fin de semana a la que nos podamos agarrar? Sí, bueno, las previsiones son con viento. Darán una media de entre 14 y 20 nudos del viento, que sería el límite para hacer la competición y serán unas condiciones, pues, duritas para regatear. Bueno, y una buena noticia es que la Televisión Canaria va a estar encima de esta regata, ¿no? Sí, bueno, Televisión Canaria sigue apostando un año más por los barquillos de vela latina. Lo ha hecho a lo largo de todo el año, pues, con pequeños resúmenes a lo largo de la temporada y se suma, pues, la Televisión Canaria a retransmitir la final del campeonato. Que serán dos regatas en la Bahía de Playa Blanca y a partir de las 10 de la mañana nos encontraremos todos en Televisión Canaria. Pues, muchísimas gracias, suerte. Y, bueno, ya han escuchado, el llamamiento ya está hecho para todos los aficionados a la vela, concretamente a la vela latina. La cita la tienen en Lanzarote y también en la Televisión Canaria. La cita la tiene en Lanzarote y también en Lanzarote y también en Lanzarote y también en Lanzarote. Lanzarote y también en Lanzarote. Lanzarote y también en Lanzarote y también en Lanzarote y también en Lanzarote.